¡Qué linda salís! Gracias. ¿Seguro que vas a ser una modelo top? No. No, eso ya se terminó. ¿Y por qué? Porque Belén se enteró y no le gustó. Ay, Pato, qué bajo. ¿Pero cómo se enteró? ¿A alguien le guchoñó? Sí, barracuda. Martina, me habías permitido un sándwich. Cierto, me había olvidado. ¿No habrá sido esta? ¿Por qué? Y porque ella también lo sabía. Ay, cortala, Sorcina. Todas lo sabían. Además, ya sabemos muy bien quién fue. ¿Y cómo estás tan segura? Porque barracuda me amenazó con decirle a Belén cuando estábamos en lo de Santiago. Te olvidaste. Pero vos dijiste que barracuda era cualquier cosa menos un buchón. ¡O te olvidaste! ¿En qué te quedaste pensando? En que hay una forma de averiguar quién fue. ¿Cuál? Preguntárselo a Belén cuando vuelva. Chicos, me acabo de tirar lo de Barbie. Delfi me dejó un mensaje. Vos mejor andate o querés otro mensaje mío del mismo tono que el anterior. Basta, Pato. Compa, ya no se arregla nada. Vení acompañándome de barracuda. ¿Qué veces te lo tengo que decir? Yo te creo. ¿En serio? Sí. Estoy segura que a Pato le guste ni otra persona. Y esa fue Martina. Pero si esa piba es más buena que el pan. Ay, barracuda se hace la buena. Pero vos me vas a llevar a desmascararla. Escucha mi plan. A vos te estabas buscando. ¿A mí? ¿Por? Fuiste vos la que buchoniaste a Pato, ¿no? ¿Qué sí? Mirá, nena. Conmigo no te hagas la viva. Soltame, ¿sí? No te suelto hasta que no digas la verdad. Yo no tengo que decirte ninguna verdad, nena. Aparte, si te volviste loco no es mi culpa, ¿sabes? Mirá, nena. Te escucharon todos cuando hablabas con Belén. Es imposible porque yo estaba sola cuando... Yo hablé con Belén, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Decir eso a la Pato? No te va a creer. Ah, no me va a creer. ¿Sabés por qué? Porque confía más en mí que soy su amiga que en vos, que sos una basura. Por eso mismo se lo vas a decir todo vos, nenita. Te grabé mientras que confesabas. Dame eso, dame eso, dame eso, nenita. Dame eso. Por fin lo logré. Dame eso, dame eso, dame eso. ¡No te da cámaras! Dame eso. ¿Qué pasa? Pato, yo no fui el que te buchoñó con Belén. Acá tengo las pruebas. Dejá de decir pavada y andate, buchón. Callate, talá y escuchá. ¿Y para cuándo? ¿Qué es esto? Eso es lo que quiero saber yo. ¿Me estás cargando? No, pero fue ella la que buchoñó con Belén, ¿eh? En serio, si no, ¿por qué me seguía? A ver. Porque me robaste el castén de los boleros, nene. ¡Mentira, nena! Ay, basta, barracuda. Sé que fuiste vos. Tomá, ahora andate. Pero Pato, te juro. Basta. ¿Eso te pasó por buchón? ¡Y esto por tarado! ¿Y qué pasó? ¿Qué te importa, nena? Me tienen todas podridas. ¡Me voy a mi casa! ¡Ay! ¡Tarado, me querés matar del susto! A la única que quiero matar es a la tarada de Martina. ¿Viste? Es de lo peor. Yo te voy a ayudar a sacarle de la careta. ¡Ay, sos un genio! A vos te revienta porque la engañó a Pato, ¿no? ¿A Pato? No, no. Lo que pasa es que me revienta que me acusen de buchón. Pero esa ya va a ver que yo no soy ningún buchón. Yo soy vengativo. ¡Ay, Barra! No nos suene el amor, sino el espanto, como decía Borges. ¿Borges? ¿Ah, ese es el que juega a las inferiores de Atlanta? ¡El escritor, tarado! ¿Dónde está? No, pará. Primero contame qué pleñaste. Mirá, a mí no me apures. Podés elegir entre. Atarla. Cortarle el pelo. Embarrarle toda la cara. Meterle una cucaracha en la boca. Si no te gustan las cucarachas, pueden ser arañas o gusanos. ¡Sos un bestia! Y vos, a ver, ¿qué pensaste? A ver, ¿aprendís de genio? Obvio, nene. Simple y lógica femenina. Vamos a pagarle con la misma moneda. No, yo no tengo un peso. Ni cerebro. Vamos a un lugar donde podamos hablar más tranquilos. Nena, ¿vos estás loca? ¡Escuchame! No, loco, yo así no me prendo. ¿Te querés vengar, sí o no? Sí. Y bueno, ¿dónde me haces caso? No vale, loco, a mí me toca la peor parte. Bueno, si te querés vengar, la tenés que besar. Preferiría besar una babosa. Bueno, toma. Pero después la besás. ¿Qué haces acá? Vine a devolverte algo que me diste ayer. ¿Qué? Esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Para, tarados! ¡Estúpido! ¿Viste el beso que le di? Sí. ¿Y me escrachaste? No ando al flash. Uy, Lina, qué tarada que sos para sacar fotos. Igual que íbamos haciendo grabaciones, idiota. ¿Y ahora qué hacemos? Y sacrificate, le vas a tener que dar otro beso. Uy, pero esta vez va a ser más difícil. Está sobre aviso. ¿Qué haces, tarado? ¿Qué haces, tarado? Estás parada, Lina. ¿Cuántas veces vas a hacer y deshacer la cama? Belén está a polirse. ¿Por qué no vas a hablar con ella? Bueno, me animo. ¿Por qué? Porque si leyó la nota que yo le dije en el espejo y no me dijo nada es porque no quiere hablar conmigo. No, seguro que no tuvo tiempo por todo lo que está pasando con Vargas. Bueno, pero me podría haber dicho algo. Seguro que no me quiere más. Pato, no digas pavadas. Belén no es así. Bueno, para mí no hay otra, Georgina. Todo por la culpa de Barracuda. Si yo te demuestro que la culpa la tuvo Martina, ¿vos me vas a creer? Si me lo dice Belén, sí. ¿Y si te lo dice Martina? Y ahí seguro. Hola. 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 ¿Te hizo algo ese tarado? No, nada. Si para mí no existe. Nene, basta de mirar a mi novia, ¿está claro? Che, ¿no la vieron a Georgina? Sí, está en Galpón. ¿Querés que la llame? No, no, deja. Yo la busco. Tenemos cosas muy importantes de qué hablar. Reviso. Reviso. Santiago. ¿Qué hago? Fato. ¿Qué haces por acá? No, tenía que ir a revelar unos rollos por acá cerca y, bueno, pasé a ver cómo andabas. ¿Cómo andas? Bien. Supongo. Bueno, a mí me parece que no. Contame, dale. ¿Qué te pasa? Pasa que yo no le había dicho de bailar en lo de las fotos y ella se enteró por otro lado. Ups. ¿Y ahora? Y ahora está re mal conmigo. ¿Y por qué no hablas con ella y tratás de aclarar las cosas? Ya lo intenté, pero no quiso escucharme. Bueno, si querés, yo te acompaño y hablamos juntos. ¿En serio? Sí, claro. Ay, gracias, Santiago. Me voy. Seguro que ustedes tienen mucho de qué hablar. ¿A qué viniste, tarado? Preguntale a ella que te voy a explicar mejor. ¿Y vos qué hacías con ese nabo? Olvídate de barra. Te tengo que hacer una oferta. ¿Qué? ¿Y eso? ¿De dónde sacaste esa foto? Digamos que estuve en el lugar justo en el momento indicado. Bueno, ahora, ¿querés ajustarme oferta? Sí o no. ¿Qué querés? Que hables con Pato y le digas toda la verdad. No, ni loca. Bueno, entonces, vamos a ver qué dice mosca cuando vea esa foto. Mosca, esta foto no la va a ver. Ay, mira, acá tengo una ampliada para que ni se note más. Te gastes, Martina. Tengo muchas copias. Y el negativo tiene barra. Te tengo en mis manos, Martina. O le decís toda la verdad a Pato o se te pudre todo con mosca.